El Evangelio de Junio 2, 2018 ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús les replicó. Les voy a hacer una pregunta, y si me la responden, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Por qué no le han creído? La pregunta es fundamental. Si nosotros necesitamos preguntarle al Señor, ¿con qué autoridad haces esto? Quiere decir que no estamos reconociendo al Señor. Es fácil negarlo. Es fácil negar a Dios, porque la propuesta del demonio sigue haciendo eco en nuestros corazones. Serán como dioses. Es decir, no van a necesitar de Dios para preguntarle nada, ni tampoco para decidir su vida. Ustedes vivan como mejor les plazca. Y eso es algo muy terrible. Es algo terrible y muy peligroso. Si no reconocemos la autoridad de Dios, ¿qué vamos a hacer? Si no creyéramos que Jesucristo es verdaderamente Dios, no habría manera de desobedecerle. Pero desobedecemos y justificamos nuestras acciones de espalda a Dios, porque por principio simplemente no reconocemos la autoridad de Dios en nuestra vida. Y desafortunadamente, en el rechazo a Dios está nuestra propia muerte, nuestra propia muerte, hermanos. Buscando vivir nuestra vida, nos volvemos como aquel hijo pródigo, que ha tomado lo que Dios le dio, su padre, y se ha ido a desperdiciarlo por allá, en una vida licenciosa, en una vida que termina con un gran dolor para él, en el chiquero de los cerdos. Y es solamente cuando él, recapacitando, regresa a la presencia de su padre, cuando recupera su propia vida. Porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada, ni es la vida nuestra en realidad. La vida es de Dios, Él nos la comparte, y Él quiere darnos mucho más de lo que ya nos dio. Siempre y cuando nosotros podamos ser realmente hijos. En eso también nos muestra la verdad del Señor cuando dice, el esclavo no siempre está en la casa, el hijo sí. El esclavo tendrá que irse a su tiempo. En cambio, el hijo permanece para siempre en la casa del padre. Pidamos al menos a Dios que ilumine nuestros corazones, que nos fortalezca con el Espíritu Santo para poder acercarnos a esta verdad con corazón sincero y contrito. Y que Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, envíe su bendición sobre nosotros hoy y siempre.